Mira, tenemos a Isla en medio, Jin, a lo mejor el mismo Vamos a hacer un Jarman, ¿no? Está muy roto y no me he jugado ninguno últimamente Llevo varios días sin jugar a ninguno Wordip, ¿estás en directo o no? Esto es un vídeo Wordip, ¿qué opinas de que los peruanos puedan ver tus directos gratis? Fatal, estoy con Twitch hablando Vamos a llegar a algún acuerdo, pero bueno Ya sabéis que las cosas de palacio van despacio Va, chavales, esta partida va a ser Clínica Clean A YouTube, esta partida, gente, boli y papel, ¿vale? Boli y papel Boli y papel Es que no sé si se va a recetar, ¿no? Yo uso mejor a Yardom, mira, yo uso mejor a tu madre La manipulo como quiero Uff, qué bien Aurora contra Shinge Yo creo que Shinge te va a pasar lo jodido, ¿no? Estoy que esplaseado porque venía Jhony antes Es que es grave que no puede hacer Twitch Uff, pero hemos matado a Prima Sangre justo antes del otro, ¿eh? Me parece que mueve mucho La gente empieza a ser mucho mejor, tío Que hace unos días Mucho mejor Brother, tranquila que Shinge va a morir Que si, pues me ha matado a los dos Esto es sacada de polla, gente Al igual que lo voy a dar por Shinge Shinge está muerta, tío Usamos la wef entera Aquí también podemos haber congelado Pero mira, con lo rápido que hemos puseado Pierden estos minions Wef entera Tienen más pasta para comprar Nada, si yo tienen summoners Y yo creo que en cuanto leo No summoners Estoy en plan, ¿qué? Que están sin summoners Estos puttos centers Sin summoners, sin visión Nada, muy enteado, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? ¿Puedo venir Shinge antes? Coño La caribeña Encerrado con dos pedazos de warro Que me voy a encontrar Estamos todos jodidos Bueno, muerte para Jin Ya está Que sienta querido, ¿sabes? Mi pana La clave gente Siente y siente ser jungla Es pensar que tu equipo Son todos subnormales Y con actitud muy mala Tienes que dar Que hace que sientan queridos Que sientan que importan Madre mía, la civil Me acaba de dar pena, ¿eh? Perma nocturne, dicen Boosted Tu, 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 tu Ok No puedo hacer nada Shinge contra un Jarvan Es comer polla, tío No he sufrido en mis propias manos Está rayadísimo el Shinge, ¿eh? Está rayadísimo Pobre Pio Pobre Yone, tu Muy bien Así, sí, se hace, papá Partida perfecta 2-0 He dicho por el canal de WhatsApp Bueno, no me había dicho Que he hecho por el canal de WhatsApp La gente del canal de WhatsApp lo sabe Pum, pum, purum Pum, pum Pum, pum Yo creo que merezco honor De todo mi equipo, ¿eh? Solo me han dado Aurora Y Aurélon Sol Y ya está Brother Bueno, uno más Y Bart Y Jin, hermano Y Jin Y equipo enemigo Tanto Jungle Gap Equipo enemigo Tío, la gente no da honor, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje de gente Te da honor, chavales? ¿Muy poco o qué? Porque yo siempre doy honor Casi siempre Salvo que crea Oye, esta partida No se me da honor nadie Oye, que sé Estoy muy tío Te hago algo así Yo doy honor siempre, tío Oye, gente Estamos, por cierto Para meterle Para meterle bien cerdito a esto Hostia, buen baneada, tío Bueno, está troto baneada, gente Está mega roto Bueno, no sé por qué Pregunta a vosotros En el sentido de que Claro que está rota Por eso banean tanto Voy a pasar por abajo, creo Voy a pasar por abajo Es verdad que me gusta También ir para arriba Para que pueda jugar agresivo, tío La Aurora Pero No tiene Fla Que Mordekais Al contrario Y medio Jodidillo, ¿eh? Werdic ¿Cómo puedo hacer Para que una chica Me regale sub En tu canal? Brother Eres una puta rata Págalo tú, cabrón Que sea un guarro Vale De hecho Me gusta Porque sea un rata Y un pobre encima, tío Qué asco Pobre aquí en el chat, coño Ahí va, 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 va O muerta, ¿no? Uy, gente, no soy vosotros No, no, nadie os está escribiendo No, 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 no Eso es mesa Gente, perdonad por tener pila asociada, eh Perdonad por que me escriba una mami Nadie me habla Yo ya sabía que no eran míos Seguro que se la vuelan algunos de chat No, he dejado el car con abuelas, tío Tuve otro día una experiencia muy mala, tío Típico que acabas de un polvé Te sabes súper cansado Que te cuesta hasta respirar Hostia Pues no era por el polvo, ¿sabes? Estaba dando ahí un chungo, tío Y lo pasé muy mal No me gustó nada, tío A partir de ahí Pido que tengan cardio, tío Porque Fue un momento bastante complicado Hostia, el Morde está medio sufriendo, ¿no? Lo siguiente El Morde no es que esté sufriendo No, 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 no La reviento Voy a robar waves y todo el rato Porque nuestro Morde es altamente inútil Tengo que ir uno para uno de esta partida yo ¿Qué haces Alice, tú? Alice es muy mala, ¿no? No sé en qué momento ha pensado Que iba a matarme ahí, la verdad No pueden jugar Subolden, ¿eh? No puede jugar su equipo No pueden jugar Está abismal Por nueve dice ¿Por qué en España le dicen Kevins? Hay mucha gente Imagino que te datan Que no sabe el motivo Por el cual en España Le decimos A los tres bichillos Que aparecen aquí Kevins Es porque al final Un Ryoter Compartió una noticia De un chaval De doce años Que por el raza Sofre una enfermedad Al mismo no recuerdo cuál era Pero una enfermedad De estas muy raras Poco conocidas Y pues al chaval Pues no sé Se obsesionó Con esos bichillos Y él le decía Que eran Kevins Porque eran sus colegas Sus colegas los Kevins Y entonces al final Pues la comunidad española Se juntó Para que todo el mundo Llamara a Kevins Como una forma de Oye Una forma bonita Y mona Y el chaval Y el chaval Fue bastante La verdad Bastante gracioso Porque Se enteró de una noticia Y Dio un mensaje Súper bonito La verdad Que quedó para la historia De Twitch Donde básicamente Al principio Pidió dos cosas Uno Pidió gracias Por ese momento Tan especial para él Y segundo Pidió por favor Que la gente Use el Twitch Prime Aquí vale En el canal Porque es gratis Y mucha gente se lo olvida Y es una forma De apoyar a tu creador De contenido Vale Ay que pena Que pena que ya Ah no ¿No me ha matado a Jinx? Si me ha matado a Jinx Ah se había buggeado La muerte no salió Bueno Fascadea perfecto Tío Hostia Hay que forzar rapidillo Tío Que si no Hay que forzar así rápido Entras Al puto soporte Asuda Tira para adelante Que preferirías La paz mundial O que Zedin Se die con Razorkismo Preferiría lo de Zedin con Razorkismo La verdad Para luego reírme de Zedin Hombre Con eso Le podría hacer el bullying Toda la vida Lleva entrar a salvarle Vale No tiene plan A ver si así Baja un poquito La intensidad Tío Coño Mierda No rentable Pegar ese combo No rentable 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 Es que convoca a 5 segundos Una locura Hostia, que bonito Uff, casi le hago el predict justo Que es complicado En el momento exacto Elice, ha salido de la zona de base Debe pagar el precio No me jada He hecho más de combo Que debería ir por aquí Ya está Penta, 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 penta Ha metido la R ahí en medio GG Y pa'lante, 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 pa'lante Que ja, p***, no ha dado penta, eh Yo hubiera dado penta ahí, la verdad Yo suelo dar penta cuando no importa en la partida Hay mucha gente que no A ver, también depende del 10, supongo, o algo Pero yo suelo darlas Igual, creo que he jugado mucho Bueno, he dado honorario No sé por qué he dado honorario, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!